La pedagogía del alma en modo virtual, el colegio del alma. Hola mis chicos y mis chicas, bienvenidos y bienvenidas a esta clase de artes. El día de hoy vamos a aprender una técnica artística súper importante y muy divertida que pone en juego nuestra imaginación. Se llama arte collage. ¿A qué se refiere esta? Es cuando se utiliza una pintura ya realizada, un lienzo y dentro de este se ponen trozos de revistas o de imágenes de papel, pero lo vamos a elaborar de una manera un poco diferente. A continuación van a ver algunas imágenes que nos demuestran esto, el arte collage. Como podemos notar allí, este perro está construido con papel periódico y aquí esta muñeca con trozos de revista, súper lindo. Unas obras de arte maravillosas, ¿verdad? A mí me encantó, la verdad estoy fascinada con este tipo de arte, ¿listo? Esta técnica fantástica. Ahora les voy a mostrar algunos materiales que vamos a utilizar para crear nuestra obra de arte collage. Esta tiene una pequeña diferencia. Vamos a agregar algunos materiales reciclables. Ya van a mirar la diferencia ante la técnica del arte collage y la técnica arte collage con material reciclable. Aún así elaboraremos los dos, pero en este momento vamos a hacerlo un poco más sencillo para que vayamos adaptándonos a esta técnica artística. Para esto crearemos un dibujo y por aquí tengo algunos materiales que tengo en casa. Por ejemplo, de periódico, puede ser revista también. Realicé unos rollitos de periódico y aquí hice un acordeón porque este va a ir pegado en cierta parte de mi obra de arte. Ya van a mirar. Globitos. Algunas imágenes que van a detallar más tardecito van a encontrar que hay globos pequeños, inflados y pegados a ciertas partes de la obra de arte. Aquí tengo ripio de lápiz de colores que todos debemos de tener en nuestro sacapunta regularmente. Esto es como un estilo de escarcha pero es más grueso. Es decir, la textura tiene que quedar en cierta parte 3D. Por aquí tengo trozos de pitillo, como podemos observar, los corté y bueno, pegamento y tijeras si lo necesito. El siguiente paso es elaborar un dibujo. Listo. Por aquí ya realicé el dibujito, le pinté la naricita. Como saben ustedes, si hay una obra de arte contándoles yo acerca de esta técnica, es una obra ya realizada, una pintura, donde se le agregan algunas imágenes, algunos retazos de revistas y esto, pero también lo podemos elaborar como las imágenes que ustedes pueden observar, que la imagen quede así por ejemplo a blanco y le vamos a agregar alguna de estas cositas. A medida que lo vamos haciendo van comprendiendo mucho mejor y yo sé que les va a gustar demasiado. ¿Qué hice yo aquí? Le pinté la naricita. Si desean pueden pintar el resto, pero cierta parte lo vamos a rellenar. Yo voy a rellenar en esta oportunidad el bigote ¿Por qué? Porque este dibujo tiene un significado para mí. Hace tres añitos, creo que son tres, se me murió un gato, el cual yo amaba mucho y tenía un lindo mostache. Es más, agregaré una foto aquí a este video para que ustedes lo puedan observar. Se trató de hacer el dibujo lo más parecido posible, entonces algo que marcaba mucho a Derek era su bigote. Por lo tanto, este va a tener esa técnica artística. Para esta oportunidad estoy utilizando pegamento, también llamado colbón. Para algunos materiales se debe utilizar silicona, silicona líquida, que es más fácil de manipular. Porque en algunos momentos dichos materiales no pegan tan fácilmente. Aquí lo estoy elaborando en cartulina. Si lo desean hacer en cartulina de color o por ejemplo en una hojita, también lo pueden elaborar. Lo importante es que agreguemos y disfrutemos esta técnica. Bueno, así va quedando. Utilicé este ripio de madera, el cual utilicé con el que está elaborado, el lápiz, los colores y tienen algunas punticas de ese mismo color porque es lo que tenía más en cantidad y me pareció como mucho más chévere, más ecológico. Pueden retirar otras partes con algún tipo de material reciclable. ¿Listo? ¿Por qué se llamará técnica collage? ¿Por qué se llamará de esa forma? Yo pienso que es como la técnica justamente dice, la teoría, que se le agrega retazos de revista, algunas imágenes, algunas caras que de pronto no tienen que ver con la pintura. Entonces ese juego de materiales y de cosas forman un collage. Aquí voy, voy a complementarlo, pero quiero que ustedes me muestren en casa cómo les quedó. A continuación les voy a compartir variedad de imágenes, lo cual pueden disfrutar. Van a disfrutarlos mucho para que tengan algunas ideas, pero quiero que pongan a volar su imaginación. Le construyen por favor un nombre a su dibujo, como les decía. Él se llama Derek. ¿Cómo se llama el tuyo? Disfruten de este espacio y de la maravillosa obra de arte que ustedes van a elaborar. Les mando un beso, un gran abrazo, los extraño y quiero ver esas creaciones divinas. La pedagogía del alma en modo virtual. El colegio del alma.